En las últimas horas, dos presuntos integrantes de la banda delincuencial Altos de Aranjuez fueron capturados en diferentes puntos de la ciudad de Medellín por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. El primer procedimiento oficial adelantado por la SIJIN tuvo lugar en la calle 95 con carrera 51B, en donde los investigadores policiales capturaron a un hombre de 32 años conocido con el alias de Tapias, en contra de quien recaía una orden judicial por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. El segundo operativo se desarrolló en el sector San Cayetano de Aranjuez, hasta donde llegaron los uniformados para identificar y capturar a un hombre conocido como Cueriza, de 33 años, quien al parecer, en compañía de otros dos delincuentes lesionó con arma de fuego en dicho barrio a un hombre durante un ataque sicarial el 11 de diciembre del 2008.